Mi gente bonita, estamos con un cantante que los que vienen recio y aquí vamos a ser su padrino porque es su primer lanzamiento, así que ojo, mucho ojo con este video que van a mirar, que van a escuchar y dejen el punto de vista de cómo, cómo canta. ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿cómo están? Yo soy Johnny Jett y la canción que traemos para enseñarles se llama Solo por Hoy. Espero les guste, le hicimos con mucho cariño y con mucho, con mucha energía para todos ustedes. Perfecto. ¿De qué trata esta canción, Ariel? Porque el tema es un tema romántico, romántico, con guitarras y tuba para que le llegue al corazón. De parte de Belize Music, ahí les va el debut de Johnny Jett, del video de Johnny Jett en su debut. Eso es lanzamiento. Estaba virgen, ya no lo está. ¿Originario de dónde? De Guadalajara, Jalisco. Ok, pues vamos a mirar, pues, si ahí dejamos las redes sociales de nuestro amigazo Johnny Jett. Así me pueden encontrar como Johnny Jett en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas las redes así como Johnny Jett. Aquí abajo los ponemos a ratito. Aquí van a aparecer las redes sociales. Belize Music en todas las redes sociales. Belize Music también en todas las redes sociales. Bueno, pues, vamos a escuchar este tema. Saludos y bendiciones. Ánimo. Y solo por hoy, babies. Eso. Ay, tú, voy a jugar al macho con los sentimientos. No quiero más. Yo siempre dos y los buenos ratos me están confundiendo. Rúndale ya. Que para alegatos yo tengo de sobra y esto no es un juego. Vete de ya. Solo por hoy debo olvidar esa locura. Solo por hoy debo olvidar esa locura. Solo por hoy debo olvidar esa locura. Solo por hoy debo tener mucha gordura. Debo ponerle fina esta calentura que me está consumiendo. Y todo esto. Y todo esto es como dicen por ahí. Y todo esto es como dicen por ahí. Solo por hoy. Y solo por hoy. Y solo por hoy. Y solo por hoy. Johnny J. Belize Music. Solo por hoy debo olvidarme de tus besos. Solo por hoy debo alejarme de tu cuerpo. Está muy claro. Está muy claro que a los dos nos hace daño. Imposible lo nuestro. Solo por hoy debo olvidar esa locura. Solo por hoy debo tener mucha gordura. Debo ponerle fina esta calentura que me está consumiendo. Y todo esto es como dicen por ahí, solo por hoy